No cante, se hablo de la calle porque tomo su mancante Los niños de barrio sueñan cosas traficantes Y no existe miedo así que vamos todos pa'lante Quieres que te cuentes como aquello que es tío Metido en un barrio donde todos los días guío Muchos chismatos se quedan desentidos No puedes con lo suyo y esta p*** Ma, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer